¡Hola, hola! Gracias por estar por aquí y espero que se encuentren muy bien por allá. Si es la primera vez que visitas el canal, me presento. Mi nombre es Mireia y en esta ocasión te traigo este look como para ir de fiesta, claro que sí. Quédate a verlo. Bien, vamos a empezar con un cambio para este maquillaje. Es un maquillaje que usé para el día, me gustó, queda muy bien para primavera, está haciendo muchísimo calor. Pero vamos a cambiarlo un poco más, vamos a recargarlo. Pero primero... ¡Ay, pero este es el que ya no tiene! Bueno, vamos a quitar un poco la grasita. Nada más en la parte de abajo. Arriba la vamos a dejar. No se ve muy bien brillosito, pero me gusta más que se vea jugosa la piel, a que se vea un poco seca. Nada más en la parte de abajo vamos a darle un toque para que se vea un poco más definido el maquillaje. Aquí, como ven, ya comí, ya se me fue el labial. Aunque me duró bastante bien, ¿eh? Y este labial es de Fuller. Me sorprendo. Aquí, miren, tengo rojito. Hay que quitarlo. Aquí estoy poniendo el maquillaje compacto de Bisu. Pero ya no les muestro porque ya no tiene nada. Nadita de nada. Ya nada más estoy peleándome con las bolitas que andan por ahí. Voy a poner un poco en el lagrimal porque pues se me fue el color un poco. Ya saben, van saliendo las gañitas en el día. O sea, lloran un poco los ojos porque sales al horrible sol. O sea, no se puede evitar. Así lo vamos a dejar. Como pueden ver. Vamos a continuar haciendo el maquillaje. Digo, este producto, así la vamos a parar. Estoy usando este para esta parte de acá. Y el grueso, para la parte de acá, no llegué hasta acá porque todavía tengo un poco de perfilado. Lo vamos a dejar. Ya como que se perdió. O bueno, para el día no uso tan recargado. La cámara se pierde completamente. Estuve usando el rayo de sol, que es el que vamos a usar para definir las mejillas. Es un tono doradito, medio naranjoso. Vean cómo se ve. ¿Ya vieron? Como que le da más juguito a la piel. No vamos a picarnos tanto con el producto. De iluminador estuve usando el número 7, Sagitario. Este sí. Ya tengo ahí, pero... Y aunque me brille la cara, ¿qué me brille? Me gusta. Voy a poner en el lagrimal. Y en la parte de aquí, arriba. ¿Ya vieron? Para que me vea más brillosa que con este calor. Me veo brillosa por todos lados. En la parte de abajo, estoy usando este de Bisu. Es el número 11 de los delineadores de ojos. Es como un acuamarin. Me gustó bastante. Pero ya se perdió un poco. Vamos a retocarlo. Ahora, para la parte de los ojos. No sé qué poner para que se vea más encendido eso. Podemos usar un negro. Un negro, pero vamos a darle más definición. A alargar un poco más los ojos. Voy a estar usando esta paleta de Beauty Creations. La que tengo por aquí. Y siempre hay que usar lo que tenemos. No es necesario, creo. Estar gastando tanto en productos que igual funcionan. Ya vieron como que lo jalé un poquito más hacia arriba. Si notan la diferencia. Y el color que usé es este. Este que está aquí. Aquí parece un liláceo, rosa. Pero ahí en cámara se ve rosa. Empecé de aquí. Y vamos a extenderlo. Ya vieron con un poquito. Vamos a jalarlo un poco más. Y luego que se pierda. Ahí está. Como que este ojo siempre me queda más abajo. Más o menos. No vamos a pedir perfección. Simplemente que más o menos se ven empatados los colores. Y tan tan. Ok. Ahora vamos a estar usando un oscuro. Déjenme ver. Aquí tengo un. Aquí en esta tengo oscuros. Vamos a usar uno. Porque no tengo ahorita los cuartetos de Bisú. Ese los tengo en otro lugar y no me los traje. Vamos a estar usando el negro. A ver si pinta en negro. Esperemos que sí. Recuerden. De menos a más. Siempre más vale prevenir. Y así vamos aplicando con un poco más de control. Así difuminamos. Ya vieron qué bonito se ve. Se ve más enmarcado el ojo. Un poco más nocturno. Ya sé que hacemos encima de la de color. Pero funciona. Ya vieron cómo se ve. Se ve muy bien. Aquí siempre tengo el problema. Voy a limpiar la brocha para difuminar. Así me gustó. Me gustó. Vamos a dejar la parte del centro en blanco. Me gusta cómo se ve. Sin hacerle más. Porque estoy pensando en usar. Me llegó este productito de Aliexpress. Y lo vamos a probar. Bueno, ya lo estuve probando. Ya hice tapa. Así se ve. Ahí está. ¿Quién sabe qué nombre sea ese? ¿Ya lo vieron? Y así es como viene el producto. Es súper pequeñito. Vean. Ahí está. Pero vienen varias. Son como... ¿Qué les puedo decir? Figuritas brillositas. ¿Ya vieron qué bonita se ve? Entonces esas vamos a estarnos poniendo. Me puse estas de aquí. Y no se notan. Me he puesto estas de aquí. Que se supone que son como melón. Ah, se vieron un poquito. Como que les faltó más color. Vamos a poner las que parecen ser moradas. Ay, perdón. Moví la mesa y la mesa movió todo. Las estuve poniendo con una brocha sintética. Pero que sea como durita para que me ayude a ponerlas. Es que por eso les digo la diferencia entre la sintética y la de pelo natural. Es que la de pelo natural no se ve tan tiesa. Aquí hay una. A ver si esta me ayuda. Esta chiquita. Vamos a tratar de ver si se puede. Nada más es que recoja. Y vamos a estarla poniendo debajo de nuestra ceja. Bueno, en mi caso, de la mía. Ustedes pueden ponerla donde les guste. Aquí. Aquí. Vamos a ponerla así. Bueno, primero acá. Ahí va. Nada más que les digo que cuesta porque se vienen muchas. Muchas figuritas. Son estrellitas, lunas, puntitos. Aquí se amontonaron. Ya no se ven bonitas. Ahí más o menos. ¿Cómo quedó? Aquí le faltó. Así la vamos a dejar. Se ve muy bien. Voy a poner aquí. En la parte del lagrimal. La blanca. Ay, me gusta. Aunque sí no se ven bien las figuritas, pero... El chiste es que brille y ya. Ahí les estaré dejando el precio. Por si se animan a intentarlo. Comprar ahí. Algunas cosas llegan, otras no. Pero bueno, pues le das cuando ya no llegan. Y se acaba tu tiempo de espera. Pues le das que no llegó y tan, tan. Ya, no te dificultas. Bueno, estas son las que puse. Puse esta de acá que son lilas. Arriba. No se ve mucho, pero brillan. Y puse estas blancas en la parte de acá. El chiste es que brille. Ya ven, si brilla. Y creo que con eso basta para mí. Claro está. Ya limpié la brochita. Recuerden siempre después de usar sus brochitas, límpienlas. Si usan negro, rojo, colores que saturen mucho, entonces en ese instante hay que lavarlas. Voy a poner arriba morado. Claro que sí. Esperenme, dejen que lo encuentre. Aquí está. El morado de Bisu. Ya puse negro, pero encima de negro vamos a poner morado. Y después voy a estar poniendo este de acá. Este es de Shine. Shine, no sé. Ese queda muy bonito. Pero primero este en todo el ojo donde va la pestaña postiza. Recuerden, maquillaje cargado, pestaña postiza. Bien, así es como quedaría. ¿Ya vieron? ¿Sí se nota? Encima de este que acabo de poner vamos a estar poniendo este, el rosa. Recuerden taparlo bien porque se seca muy rápido. No importa que te haya quedado muy gruesa la línea. Ahí van a ir las pestañas postizas. Realmente el morado ni va a lucir tanto, pero bueno. Lo pusimos porque se ve padre. Y voy a estar poniendo cerca del lagrimal. Este hay que esperar que se queja. ¿Vieron como que alargó un poco la mirada? Y luego vamos a jalar el color hacia acá, uniéndolo con el... Con el color aquamarín que pusimos. Así, ¿eh? ¿Qué tal? Todo se vale en el maquillaje, solo arriesguense. No se queden con las ganas de cómo me vería. Ustedes háganlo. Aunque su marido, como el mía, diga que está loca. No importa. Ahora para los labios, me estuve poniendo este. Es de Fuller. Y me ha gustado mucho. Es un poco chiquito, pero si le ponemos algo de visu, ya funciona. Se llama Silky. Es de los... De los... Sepa Dios. Armand Dupré Perfect Stay. Ahí está. No es de los cremositos. Pero me gusta, ¿ya vieron? Como que... Va muy bien con el maquillaje. Igual te puedes poner un rosa, un rojo. Un naranja. Oigan, queda mejor con un naranja. Vamos a poner encima este. Es un naranja. El número es 25 de Río de los Bisu Mate. También son medio sequitos. Ahora vamos a poner un brillo naranja. Aquí está el naranja que tiene Bisu. Es el brillo labial. Ay, el número es 4. Turmalina. Porque me quedaron los labios mega secos. Ay, qué bonito. Un poco loco, pero bueno, quedó bien. Y vamos con las pestañas postizas. Ay, aquí no las tengo. ¿Dónde están? Primero las pinzas. Luego el pegamento. Sigo teniendo este que ya. Ya se acabó. Y Aliexpress no me manda los que pedí. No me llegan, no me llegan. Cancelo y cancelo y no me llegan. Vamos a ponernos estas. El número es... No sé. No dice aquí. 17. 3 de 17. Y bien, así quedaría el maquillaje. Espero les haya gustado. Síganse. El micro, el micro. Y bien, esto sería todo por aquí. Síganse cuidando por allá. Y nos vemos en otro videíto. Adiós.